Queridos amigos, este momento es un momento importante en mi vida. Porque este año cumplo 50 años y aparte de esto estoy cerrando un ciclo, un ciclo de 5 años con un proyecto, llevar un mensaje a miles de puntos amarillos, a miles de personas en este mundo. Este periodo tan importante en mi vida he logrado hacer cosas que no pensaba hacer, que iba a hacer dos libros. No pensé que iba a hacer un blog. Por ejemplo, he dado charlas y conferencias a distintos públicos. Porque no solamente ha sido académico, también a maestros, a niños, a jóvenes, a mujeres empresarias, a emprendedores, a presos. Y esto no solamente en Perú, sino en varios países, tanto en Europa, que voy pronto, como en Latinoamérica y por supuesto luego ir a Asia. Y ahora que estoy cerrando los 5 años, veo que comienza una nueva etapa. Una nueva etapa en la cual seguiré llevando con mi misma energía en un mensaje. Un mensaje de esperanza, de optimismo, de alegría. Un mensaje que dice, en este mundo se puede vivir feliz porque solamente es un aprendizaje para algo más grande. Siempre para algo más grande. Gracias. 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 Gracias.